La Virgen está peinando entre cortina y cortina sus cabellos son de oro el peinero de plata fina La Virgen está peinando en el cortina y cortina sus cabellos son de oro el peinero de plata fina pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben volver a Dios nacido beben y beben y vuelven a beber los peces en el río volver a Dios nacer La Virgen está peinando en el romero teniendo mil torrecitas cantando en el romero torreciendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben volver a Dios nacer beben y beben y vuelven a beber los peces en el río volver a Dios nacer la Virgen está peinando en el romero teniendo los angelitos cantando y en el romero teniendo y en el romero teniendo pero mira como beben los peces en el río pero mira como beben volver a Dios nacer beben y beben y vuelven a beber los peces en el río volver a Dios nacer ¡Gracias! ¡Gracias! Esta canción es por la noche por paz la noche de paz voy a hacer algo muy especial pero tiene que esperar que bonito, ¿verdad? aplauso por favor por Mario Chisumiro de México ¡Gracias! 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 Amor, todo duerme en menos, entre los astros que espacen su luz, Ver en un cielo, en el Espíritu Jesús, brilla y la estrella del paz, Brilla y la estrella del paz. Sleep in heavenly peace. Thank you very much. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.